Hola, bienvenidos otra vez. ¿Qué vamos a hablar en este video? Vamos a hablar del curso que hice con Tony Robbins. Muchos ya lo conocen, pero para los que no lo conocen, es el coach número uno del uno del uno del planeta. Yo hice un curso con él que tenía más de 10.000 personas y hacía un montón de esos cursos. Fue coach residente de los más millonarios, escribió ese autor, escribió un montón de libros, fue coach de los deportistas número uno del mundo. En fin, es un capo. Y yo aproveché e hice un curso con él ahora que dio gratis. ¿Para qué? Para ayudar a la gente en estos tiempos tan duros. Y yo dije, por supuesto, lo voy a sacar provecho. Así que aprovecho también este momento para compartir como un resumen de estos cuatro días, de tres horas por día, a 10 minutos cada día para que puedan agarrar ustedes los beneficios, los conocimientos y puedan aplicarlos en sus vidas también. Así que saquen papel, saquen cuadernos, todo, que hay mucha información. Primero, ¿cómo medís la calidad de tu vida? ¿De acuerdo a cómo te sentís o no? O te sentís, ponéle, generalizando, ¿no? ¿Mal o te sentís bien? ¿Algo te hace sentir mal o te hace sentir bien? Al mismo tiempo, todos tenemos un hogar emocional, un estado en el que solemos sentirnos habitualmente en nuestros días. Entonces, si solo pudiéramos cambiar nuestro estado emocional, podríamos cambiar la calidad de nuestra vida. ¡Mirá qué casualidad se puede! De la misma forma que vas a gimnasio a entrenar, el músculo, ¿cómo lo haces? En base a repetición, de igual forma podés trabajar tu emocionalidad y tu entrenamiento emocional. Ahora, ¿cómo te das cuenta de las emociones que tenés? A través de tu energía. El nivel de energía que tenés determina si ves la vida de una forma o de otra. Y una de las tipias preguntas es, ¡Ay, pero la vida sucede! Sí, la vida es cíclica. Tiene verano, otoño, invierno y primavera. Todo tiene un comienzo, un medio y un final. Las cosas nacen, las cosas mueren. Vuelven a la tierra, vuelven a nacer. Y a ver, ¿estamos en un momento de invierno en el planeta? Sí, es un momento difícil para un montón de gente. Pero en el invierno hay gente que se congela y hay gente que aprende a hacer una fogata. Y a ver, cambiar tus hábitos emocionales es difícil. Es difícil empezar, pero una vez que agarrás el ritmo, el momentum, todo se hace más fácil. Puso un ejemplo en cómo una nave espacial requiere más energía para salir de la órbita de la Tierra que para llegar al Sol. Entonces, volviendo al tema de energía, vos no podés manejar lo que no podés medir. Entonces es importante poder medir en qué nivel de energía estamos nosotros. Todos tenemos un hogar emocional en donde estamos acostumbrados a vivir en nuestros días, ¿no? Dirías que ese nivel de energía, como del 1 al 10, es un qué? Es un 3, es un 10, es un 8, es un 9, es un 5. Usualmente el promedio dice más o menos un 5. Normal. La pregunta es, ¿vos saldrías con un 5? No, todos queremos un poco más de energía. Entonces, lo que acá dice Neroes es que la energía es un hábito. Por ejemplo, dice que el 48% de las cosas que hacemos son habituales, es tan automático, las repetimos. Bueno, pero ¿cómo lo cambio, señor? Él propone que se cambie a través del cuerpo y muestra un experimento donde solamente cambiando la postura por dos minutos ya reduce el estrés a un 25%, aumenta la testosterona un 20%. ¿Pero que me cambie la postura y ya está? Tranquilo. Tony Robbins habla de la postura, de movimientos y del sonido. Si yo te digo que estoy re feliz así, no me creo ni yo. Pero si te digo que estés feliz así, me crees muchísimo más. Todos ya sabemos cómo se comporta, cómo se mueve, cómo suena una persona que está con energía alta y cómo suena, cómo se ve una persona que está con energía baja. Pero ¿cómo hago para cambiar si yo estoy así? Con un cambio radical de movimiento, de postura y de sonido. ¿Por qué? Porque el sonido modifica tu bioquímica. Viene el sistema nervioso y modifica todo eso. Entonces es una excelente forma para cambiar de estado. Ponete música fuerte. Ves a saltar, a cantar, a bailar, a gritar como si fuera tu cumpleaños por 10 minutos y fíjate si no cambia tu estado anímico instantáneamente. Problemas. La gente busca una vida sin problemas. Pero las únicas personas que no tienen problemas son las que están enterradas en el cementerio. No es para buscar una vida sin problemas. Busca una vida con mejores problemas. Es distinto. Ay, no sé cómo voy a llegar a fin de mes para comer a no sé cómo invertir estos 5 millones de dólares para no perderlos. Los problemas, los desafíos o como quieras llamarlo son un regalo de la vida. Es lo que te hace crecer, es lo que te hace avanzar, es lo que te hace aprender. Hay una frase que dice, tu mayor problema es que crees que no deberías tener uno. La felicidad no está en lo que tenés, sino en quién te convertís mientras superás esos problemas que te presenta la vida. Porque así como en el gimnasio empujás una resistencia al peso para crear músculo, el alma crea músculo atravesando problemas. Si no estás creciendo, estás muriendo. Y para crecer hay que aprender. Y para aprender hay que enfrentar desafíos que te exijan salir de tu zona de confort. Ahora, tu cabeza va a buscar lo que está mal. Está en nosotros tener la disciplina para encontrar esos problemas y atravesarlos. Si piensan en alguna situación difícil que vivieron, van a ver que eran personas mucho más fuertes de lo que pensaban que eran en ese momento. Vieron cuáles amistades son las que realmente valían en ese momento. Y crearon una inmunidad para ese tipo de problemas hoy. Por ejemplo, hubo un momento que yo no tenía casi para comer en Nueva York que estaba laburando de limpiar inodoros, a mover, a mover, todo. Y ahí vi realmente a los amigos que me apoyaron, que me ayudaron. Descubrí ser más fuerte y poder atravesarlo. Y hoy en día me doy cuenta que si pasé eso, ya no me da miedo porque sé que lo puedo volver a pasar. En los momentos de dificultad hay gente que elige sufrir y hay gente que elige crecer. El mundo externo no lo podés controlar. Podés influenciarlo, pero no lo podés controlar. Pero el mundo interno, ese sí lo podés dominar. Y en ese mundo interno todos tenemos patrón de comportamiento. Patrón de comportamiento que te hace sentir angustiado, con dolor, con bronca, resentimiento, en queja, bla, bla. O patrón de comportamiento que te hace sentir feliz, alegre, con amor, abierto, divertido. Lo que nos lleva a ese hogar emocional que mencioné antes. Y hay gente exitosa, millonaria, lo que sea, que tiene un hogar emocional donde tiene patrón de comportamiento que te hace sentir triste, bla, 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 bla. Entonces no tiene que ver con lo que lográs en la vida. Tiene que ver con el mundo interno. Y la idea es expandir ese hogar emocional, esa zona de confort. Mucha gente busca cambiar capaz solo la mente y me digo cosas lindas todo el tiempo y ya está. O otra persona quiere ir y va a hacer ejercicio y tal, pero no trabaja la mente. Y no la puedes separar. Tenés que trabajar tanto el cuerpo como la mente para cambiar tu vida. Si te sentís fuerte, estás fuerte. Esa energía. Luego habla del breakthrough, ¿no? De esa transformación. Y su definición es, es un momento en el tiempo en donde todo cambia. En donde lo imposible se hace posible y tomás acción. Bueno, ¿y qué causa esa transformación? Algo, un cambio en tu emocionalidad, un cambio en tus creencias. Ver a alguien que podés modelar, alguien que te inspira, que hizo lo que vos querés hacer. O aprender una habilidad nueva. Es básicamente un cambio en tu emocionalidad y en tu creencia. Pueden ser esos momentos y decís, ya basta. ¡Basta! No más. Y decís, basta con esta relación. Basta con este trabajo. Basta con este tipo de vida. Me voy al gimnasio. Es en esos momentos, ¿viste? Bien, ¡pum! Que llegamos fondo y saltamos con un cambio en emocionalidad y en la creencia. ¿Tengo que llegar a ese punto? No, y se acaban de comparte que está el estado, historia y estrategia. Usualmente vamos primero a la estrategia, pero en realidad esa es la última parte. ¿Por qué? Porque no tiende a ser lo más complejo. Si vos pensás, todos sabemos cómo perder peso. Bueno, comer más sano, comer más vegetales, menos pan, masa, la, 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 la. Andás a hacer ejercicio, pum, 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 pin. Dos más dos es cuatro. La historia es como el conjunto de creencias que tenés sobre algunas cosas. Por ejemplo, la típica en la cocina va así y decís, no sé dónde está la sal. No sé dónde está la sal. No sé dónde está la sal. Andá a buscarlo, no sé, bueno, y abrís ahí. No, no la veo, no sé dónde está. Y viene tu mamá y la agarra y dice, acá está, el ruido tuyo, ¿no lo ves? Y no, no lo veías. ¿Por qué? Porque tu historia era contraria y no te permitía ver a ese cosito de sal. Siempre vamos a buscar cosas para reafirmar a nuestra historia, a nuestra creencia. Y el estado tiene que ver con eso que vienes hablando del nivel de energía y de la emocionalidad en la que estás. El estado que tenés afecta las historias que te contás, que afecta las estrategias que podés ver y la acción que tomas. Ejemplos, si yo tengo la historia de que fulanita es re amorosa, es dulce, y viene y me trata mal, yo decía, seguramente tuvo mal día. Voy a justificar lo que sucede para que encaje con mi historia. Ahora, si tengo que mi jefa y digo, ay, esa es una hija de, ¿sabes qué? Y viene un día y me trata bien y me trae algo para comer, digo, ay, seguramente quiere algo. ¿Por qué? Porque no puede ser que esté bien, que sea buena y sea generosa. Lo tengo que encajar con la historia que tengo en la cabeza. Ahora un ejemplo de estado. Cuando estás enamorado, el estado de enamoramiento, hacés lo que sea por la persona. Le das las flores, bombón, le abrí la puerta, le cerrás la puerta, le abrí la puerta otra vez, le cerrás la puerta otra vez, le sacás la silla, no sé cuándo. Hacés lo que sea. Hacés lo que sea. Y capaz tiene un moco acá y vos le decís, ay, pero qué linda, qué tierna, como tenemos que no se da cuenta. El estado cambia la historia que tiene la persona y cambia cómo te afecta. Si estás en un estado de miedo, ¿qué tipo de historias te puede llegar a hacer? Donde enfocás tu atención, va tu energía. En el próximo video lo vamos a seguir viendo, pero, entonces hay que cambiar el estado emocional, ¿cómo? A través del cuerpo, de la voz, del movimiento, del sonido, de la energía. Cambiar la energía para cambiar la historia que nos hacemos de las cosas, para cambiar luego la acción que tomamos, lo que hacemos en nuestra vida, qué es lo que trae después las repercusiones. Y, entonces, en donde ponemos el enfoque, la atención, es donde va nuestra energía y es donde retroalimentamos esa realidad. No busques no tener problemas, busca tener mejores problemas para poder convertirte en la persona que lo supera, que eso es lo que te va a hacer feliz, crecer. En lugar de buscar controlar el mundo externo, busca dominar el mundo interno y practicarlo como en el gimnasio, lo que es este entrenamiento emocional. Si fue muy rápido, vuélvanlo a ver, adquieran, comprendan bien de qué se trata. Intenté hacer así y resumirlo lo máximo posible, pero es un montón de información. Vamos a seguir el video 2, así que nos vemos. ¡Suscríbete al canal!